Aún es de madrugada, no logro conciliar el sueño A mi vida estás atada y noche a noche aún me recuerdo En el mismo sitio aún te espero Las horas se hacen más largas, mi vivir es un lamento Sigues en mi pensamiento, sin ti las flores me parecen muertas Tú sabes bien que todavía te quiero Me destroza la amargura y por Dios no puedo más Necesito tu ternura, mi alma sigue siendo tuya Me hace falta tu dulzura Y cada día sufro más con tu recuerdo y mi vela Y cada día sufro más con tu recuerdo y mi vela Las horas se hacen más largas, mi vivir es un lamento Sigues en mi pensamiento, sin ti las flores me parecen muertas Tú sabes bien que todavía te quiero Me destroza la amargura y por Dios no puedo más Necesito tu ternura, mi alma sigue siendo tuya Me hace falta tu dulzura Y cada día sufro más con tu recuerdo y mi pena Y cada día sufro más con tu recuerdo y mi vela